José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos La Ruka, Ruka, bienvenido a Ecuador y José Barba, listo para el partido Si, aquí listo para dar un buen espectáculo a la gente, esperemos que todo salga bien, salamos victoriosos en este partido ¿De dónde nos visita por Ruka? De la parte alta, de Marcabelín Correcto, correcto, esperemos que obtenga el triunfo Gracias, gracias, gracias José Barba Listo, Pato, Pato, bienvenido a Ecuador y José Barba Bienvenido a Ecuador y José Barba Bueno, buenas tardes, aquí maestro, gracias a Dios empezando el portadito de boli Vamos a ver si Dios quiere que no pase nada, ninguna lesión Y roguemos a Dios que salga bien las cosas Claro, correctamente, ya estás listo para enfrentarse a Danilo, ¿verdad? Sí, sí, todo listo, todo listo, vamos a ver qué pasa, gracias a Dios, confiando en Dios que no pase nada, gracias, gracias Correcto, saludos Un saludito para la gente de Marcabelín Correcto, correcto, agradecemos Aquí está Chibi, Chibi también, a ver, Chibi, Chibi, díganos algo A Malacato, a ver Malacatos, estamos listos para el partido Claro, sí, gracias también a todos los que se han dado cita aquí a la cancha de boli A beneficio del niñito que está enfermo Esperemos que lo disfruten y que toda esta tarde deportiva la pasen bien aquí en Palmales Gracias a José Barba por todo también Correcto, correcto, esos son los palabras de Malacatos Un saludo para Alejo de Arenilla, José Barba Correcto, correcto, ahí está su amigo enviándole salud Ahí está, ahí está la gente, vean, ahí está Ahí está la gente Ahí está la barra, la barra de Alejo Vean, por acá está la gente Por acá vemos que en breves instantes inicia el encuentro deportivo por acá Ahí está la ruca, por acá está la afición Por allá también está Toda la gente ya listos para empezar el encuentro deportivo También nos encontramos con don Jorge Garzón Que es el dueño de estas canchas ¿Qué nos puede decir para Ecuador y José Barba? Ya que estamos a punto de iniciar un encuentro deportivo más Bienvenido Sí, muy bien Estamos invitados todos a esta tarde a estar en este evento Aquí siempre se hacen eventos deportivos porque inclusive yo he venido a cubrir información aquí Sí, algunos eventos hemos realizado ya Bueno Qué bueno, qué bueno Incluso campeonatos Les felicitamos por las bonitas canchas que tiene aquí y por la buena atención Ya, muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues estas son las palabras del dueño de la cancha aquí como es el señor Garzón Queremos recordarles pues señores como están conformados los trios por Adenillas Malacatos por Marcabelí el Pato Malacatos juega con Chibi y el Mellizo Mellizo de Palmales señores Mientras que el Pato lo hace con Chicho y la Ruca Ya arrancó el encuentro deportivo Les pedimos a los señores por favor que si pueden darnos lugar para la transmisión Pedimos disculpas al público pues a los que a los aficionados que están viendo este video pues nos han cerrado un poco el paso Y por tal motivo estamos transmitiendo con un pedestal de mano nada más Al saque está Chibi Saludos Un saludo en Marcabelí para Marvin Atienza y para Priscila Torres De parte de Robin Quesada Por su motivo de aniversario de bodas Correcto, correcto Se prepara Malacatos con el servicio de Chibi y se queda señores Se prepara Chicho con el saque Mellizo recepta la pelota Ya Chibi le alza Malacatos, le pega Y la Ruca que no llega muy bien Se prepara Chibi con el saque Mala bola Uno a uno es el marcador señores Ya lo corrobora el señor árbitro Cortita pone esa pelota el pato Se prepara Chicho con el saque Malacatos lo observa a Chicho y le coloca Desde Marcabelí nos visita el pato El que va con la pelota ahí en la mano Se prepara Chicho Se quedaba la pelota parece Pero Malacatos la cruza Muy bien Malacatos se pega una espectacular Voladita Tres a uno el marcador Arenillas uno Marcabelí tres señores Se juegan quinientos dólares La estatura pues de Malacatos uno con setenta y tres Mientras que la estatura del pato Uno con ochenta y tres Están siendo oficiados por el doctor Eber Ponce Rosero Y el señor Jibi Robles Muchísimas gracias A los oficiantes De este importante En cuanto al deportivo Muchas gracias a cada uno de ellos En hecho posible Esa tarde se lleve A esos 50 4 a 1 el marcador Chicho con el saque Bien la ruca Chicho le alza Pato remata 6 a 1 A 5 5 a 1 5 a 1 Malacatos salve esa pelota El mellizo de Palmales Pasa Ahí sí 6 a 1 Mellizo de Palmales Saca Mellizo de Palmales Saca Selección femenina De Cárcamo Encuentro a Bolivia Así que prepararse Ya sabes Bien Chicho Para sacar esa pelota Malacatos Toma viada Desde atrás El Pato Atento a la jugada Pellizo de Palmales Le alza Remata Danilo La rifa se aproxima Un dolarito La rifa La boleta de rifa Y se van a llevar Se van a hacer A calador Al doctor Hermosa Lucero Y al señor Jimmy Gómez 6 a 2 Los caballeros Que en hecho posible Que esos 50 deportivos Se den Acá En la parroquia Palmales Mellizo Saca esa pelota Mellizo de Palmales Le alza Danilo remata Chicho Atento a la jugada Le alza Mal Pato Solamente la pasa Se anticipa el Pato Buena bola Gracias Muy amable Punto y más punto Para la selección De Marcabelí 8 a 2 Marcabelí Versus Arenillas Y la transmisión De José Barba Rogel De que te pone Los mejores videos Bien Malacatos Ya se prepara Chibi De allá atrás Le alza la pelota Vuela Espectacularmente Chibi Se desubican Señores Vamos a ver Si No coloca esa pelota La ruca Le alza Pato solamente pasa Chicho No llega Buena bola Chicho Chicho alza Que Vea Salva esa pelota Topo arriba La red El Pato Siguiente Siguiente Encuentro Mala bola Se terminan Se terminan Los boletitos Muy bien El mellizo De Palmales El Pato Malacato Le pega Punto Cuatro a ocho Bate cuatro Recibe ocho No lo alcanza Danilo Se bota En vano En vano Mala bola Nuestro agradecimiento A Jimmy Robles Que es quien paga Nuestro servicio De transmisión Desde la parroquia Palmales Dos grandes En la parroquia Los presentes Estos eventos deportivos Están oficiados Por el doctor Eber Concer 0 5 a 8 El marcador Muchísimas gracias Saludamos A la linda gente De la parroquia Palmales En el cantón Arenillas La regala Esa pelota Pato Muy bien La ruca Y Pato Remata 9 a 5 Bien Se encuentra Esa pelota La ruca Top arriba El pato Punto Más Para El equipo De arenillas 6 a 9 En este encuentro Me imagino Vamos a rifar A proceder A la rifa De dos Canastas Terribles Unos Grandes Oficiantes De estos Eventos deportivos Acá en la parroquia Palmales Así que Muchísimas gracias A los oficiantes Un encuentro Fuera de serie Que se mire Muy bien Este Enferno El pato se prepara Muy bien Un chibi Le pasa la pelota A Malacatos Gracias 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 Se queda Chicho Luego de este Encuentro deportivo Muchísimas gracias A sus oficiantes Al motores Fundo Para recordarse Serán Destinados Para la recuperación De la salud De un niño Que se encuentra Bien La ruca Bien pegada Por parte de Danilo Pato lo mira Al señor árbitro Pensando que La pelota Estaba pasada 6 a 10 Se juegan 12 puntos El partido anterior Fue de 10 Nomás 7 a 10 Le obstruye El paso La ruca A Chicho Y no lo deja cruzar 8 a 10 Ahora sí Toma Viada Mellizo Danilo Se eleva Danilo Y le pega Salvan esa pelota Ruca Y Chicho Se prepara Chibi Con el saque Toma Viada El pato Desde el poste Le pasan La pelota Ahora Malacatos Punto 9 a 10 Chibi El saque Bien Malacatos Espectacular Volada De la ruca También lo hace Chibi Muy bien Malacatos Toma Viada ¿Qué pasó? Se pasó Creo Se pasó Malacatos Ahí va a señalar El señor árbitro Sí Ahí está Ahí está Eso 9 a 10 9 a 10 Correcto 9 a 10 Dice mi esposa Yo decía 8 a 10 10 a 9 Sí 10 a 9 Así es Gracias a mi esposita Que me anda controlando El marcador aquí 11 11 El que menos falla Gana señores Saludamos a este público presente Y a todos los que Nos observan a través de las redes sociales De esta manera pues ha terminado el primer set Donde obtiene el triunfo el pato El marcador 12 a 9 Listo para el segundo set Afición Ya da inicio el señor árbitro El segundo set Afición Los caballeros Se necesita Mike por favor Chibi está en el lado De la chica Ya le pido Sí Sí puede Mire Él pasa por ahí Mire Se lo ve todito a él Antes Tiene que pasarle Por allá Para que lo vean Ahí Vea mire Cómo pasa el caballero Sí Espectacular Volada de Chibi La ruca Se revuelca Y no puede Controlar esa pelota Se prepara Malacatos Toma Malacatos Toma Malacatos Toma Malacatos Chicho le alza El pato remata Se prepara Chicho con el saque Toma Malacatos Viada Y le pega Bien el mellizo Bien el mellizo Por si acaso Es el mellizo De Palmales Estaba yendo Bien allá El mellizo A sacar esa pelota Y Danilo Pues le quita Espectacular Volada del mellizo De Palmales Buena bola De batida Hace Chicho El punto Chicho al saque Por acá Mi esposita Viéndome el marcador Mercador Mercador En el encuentro Bate dos Recibe tres Dos para Marcabelí Tres para Arenillas Chicho al saque Muy bien Chicho La ruca le alza El pato remata Iguales Tres a tres Tres señores Chicho al saque Muy bien Chivi Bien sí señores Se prepara Chivi Con el saque Recepta muy bien La pelota Chicho La ruca le alza El pato remata Y el señor árbitro Para Recorre su puerta Así que Amigos Saludos Ya saben Luego de esto Se vendrá El gran Encuentro Deportivo Mala bola Mala bola Cuatro a tres Cuatro a tres Cuatro a tres Muchas gracias Importante su presencia Por acá Como importante Gracias De todos De todos y cada uno de ustedes Queremos Recuerden A los presentes Los juntos Amigos 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 Manos Caritativas Muy bien Chivi Para sacar Esa pelota Pero la cruza El pato Toma viada Mellizo de palmales Le alza A Danilo La ruca Le alza Nuevamente El pato Espectacular Voladota De parte De Chivi Chivi Al saque Atento Está Chicho El pato Y la deja Bien cortita Punto más Para él Cinco A tres Qué buena Volada Señores Del pato De la ruca Y Chicho Para salvar Esa pelota Ya no Señores Con tan mala suerte Esa pelota Toma Un rumbo Incierto Vuela Chivi Pero no logra Controlar Esa pelota Tenemos Un hermoso Atardecer Que el señor Jehová Dios de los ejércitos Nos regala Cuatro A cinco Ya se empate El marcador Cinco Por cinco Nuestro atento Saludo A Jimmy Robles Que lo Observamos Allá En la esquina Por donde bate Ahorita Chivi 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 se queda Chicho Al saque Bien Chicho Se cae el pato Señores Pero con Tan mala suerte El otro equipo Pierde la pelota Puntos Señores Para El pato Se cae La ruca Muy bien Chicho Bien Bien La ruca La regala El pato Otra chance Tiene Si señores Ahí se cayó El pato Ocho A cinco Es el marcador Cinco A ocho Chicho Al saque Por poco Pierden Esa pelota Y ¡Suscríbete! Espectacular, volada de Danilo Malacatos, pero con tan mala suerte, esa pelota no la puede cruzar Chivis. El señor árbitro Pita dice que es llevadita desde abajo de parte de Danilo Malacatos. ¡Baja, pues! ¡Arriba de la cancha, chucha! ¡Eso, cuñada! Salud para el señor Garzón, dueño de estas canchas también aquí en Arenillas. Palmales, Palmales Arenillas. El crecimiento de los golecitos que nos quedan, los últimos golecitos que nos quedan, pero hable, hable, dígale, caballero, tenga la bondad, copia el golecito. ¡Chicho, vuela, pero no logra controlar a la pelota! Para Anillo Misael, Misael Espinosa, que se encuentra en el hecho del dolor y necesita de manos solidarias, de manos amigas. Y vamos de esa manera a ayudarle al pequeño Misael, que se encuentra acostado a la sala de hospital. El árbitro le para a Danilo Malacatos porque dice que la ha agarrado. Danilo lo observa a Chicho y le coloca esa pelota. Bueno, el señor árbitro dice que Malacatos la agarra desde abajo. Y ya el marcador está a 10 por 5. Segundo set. Señores, un punto por jugarse para el equipo del Pato. Veremos si con esto termina, señores. Se queda el Pato y se enoja mucho. Espectacular volada de la ruca y también de Chicho. Para la recuperación del pequeño Misael. Otra vez vuela. Lo acompaña Chicho a Pato. Ahora viene Meñizo y esa pelota se queda. Por acá está Don Garzón. Se prepara Danilo. Cuesta, señores. Cinco aborrados. Para el señor árbitro, la agarrada del Mellizo de Palmales. Señores, de esta manera termina este set donde gana, o sea, este encuentro deportivo y el segundo set donde obtiene el triunfo el Pato. Me encuentro con Patricio. ¿Su apellido, Patricio? Patricio Atiense. Patricio Atiense que ha estado participando en esta tarde y noche a la vez ya frente a Danilo Malacatos. Bienvenido a Ecuador y José Barba, un canal de YouTube donde le ponemos la mejor información y los mejores videos. ¿Qué nos puede decir acerca del partido ya que fue un gran espectáculo? Bueno, fue un rival muy difícil, pero gracias a Dios eran las cositas. Confiando en Dios salieron bien y gracias a Dios se quedaron dentro para Marcaveli. Patricio, usted nos ha visto desde Marcaveli, nos dijo anteriormente, ¿verdad? Y ha sido un gran espectáculo. Yo lo felicito por el buen espectáculo que brindaron. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y le agradezco a Dios también por ese don de jugar boli. Muchísimas gracias. ¿Los saludos son para quién? Para allá, para mi familia, para la familia Atiense en Cala de Marcaveli. ¿Y para el exterior, algún familiar, tal vez algún amigo por allá lejos? No, para toda la familia Atiense allá en España, gracias. Sí. Chicho, venga para acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, Chicho, ¿los saludos son para quién? Para toda la gente de Marcaveli y mi familia allá mismo de Marcaveli que nos está apoyando ya. Fue un gran encuentro el que en esta noche brindaron ustedes unas buenas voladas, bonito espectáculo que dieron, Chicho, y felicitaciones. Muchas gracias, José. Y se hizo lo que se puede, se dio todo lo mejor y gracias a Dios se consiguió el triunfo y se pudo llegar al resultado, se pudo llegar a la victoria. ¿Y el triunfo le dedica? A Dios y a mi mamá que está ya apoyándome desde Marcaveli. Sí. Qué bueno, qué bueno. Lo felicitamos por el espectáculo. Muchas gracias, igual que gracias, José. Bueno. Ruca, Ruca, junto también con la Ruca que estamos participando en esta tarde y noche a la vez aquí frente a Danilo Malacato. Fue un gran espectáculo, Ruca. Bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. Sí, un gran espectáculo para la gente. Gracias a Dios hicimos las cosas de la mejor manera, pues. Y salimos triunfadores en este partido, ¿no? ¿El triunfo se lo dedica a quién? Primeramente a mi familia, a Dios y a toda la gente que siempre ha estado apoyándome en lo que es el Coavole. ¿Y los saludos son? Para mis hijos, mis padres que me ven, que me apoyan cada día en este buito de deporte. Le recuerdo que llegamos a más de 65 países, tal vez algún saludo para alguien especial fuera de Ecuador. Sí, a mi suegra allá en Italia, que siempre me apoya igualmente, a mis tíos en Estados Unidos igual. ¿Cómo se llama su suegra? Se llama Amanda. ¿Y su tío? Carlos. Correctamente, ¿los saludos son para ellos? Sí, un saludo para ellos y gracias a usted, Gonzalo, por estar aquí siempre apoyándonos igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, un saludo para mi novia, Cristina Yaura, que está allá en Villamaría, en el balsa de Provincia del Oro. Ya, correcto, correcto. Bueno, pues de esta manera cerramos este aporte informativo desde la parroquia Palmales, en el Cantón Arenillas, Provincia del Oro. Desde Palmales, para Ecuador y José Barra, con cámara de Rosito Baco, reportó su servidor, José Barba Rogel. No te olvides de suscribirte al canal, de dar like a los videos, de comentar y compartir. Será hasta un próximo video. Nos encontramos con el licenciado Wilson. Walter Romero. Walter Romero. Él es director de Sportman Car. Sportman Car, Marcabeli. De Marcabeli. Sí, usted representa al equipo que estuvo participando en esta noche. ¿Qué nos puede decir para Ecuador y José Barba? ¿Cómo está? Muy buena noche. Antes de nada, felicitarle por esta comunicación y saludarle en sí. Estamos aquí presentes, como es la Escuela Sportman Car, de Marcabeli. Tuve la gentileza de que me dieron una invitación. Y con mucho respeto hemos participado por las fiestas de aquí de Palmales. Sí, claro. Exactamente. Le cuento que fue un gran espectáculo el que brindaron sus representados. Por supuesto que sí. Vinimos con los mejores del sector. Participando con respeto, como le dije anteriormente. Y para cualquier invitación podemos estar presentes. Claro, correctamente. ¿Los saludos son para quién? Los saludos son para el Cantón Marcabeli, para mis compañeros en sí, para mi familia en general. Muchas gracias. ¿En Canadá? Sí. Sí, porque recuerdo que llegamos a más de 65 países. Claro, por supuesto, sí. Un saludo para mi familia en Canadá que se encuentra. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera cerramos este aporte informativo con el amigo que ha estado participando aquí frente a Danilo Malacato. ¿Tus palabras finales? Este, el agradecimiento a usted, don José Barba, por la entrevista y desearle éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, desde Palmales, reportó José Barba Rogel.